Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de esta nueva cámara mirrorless de Canon, la Canon EOS R10. Esta cámara sería lo más parecido a una Canon 70D, una Canon EOS 80D, 90D, pero convertida en mirrorless. Cámaras intermedias, no es una full frame, es una PSC. Hay mucha gente que está como muy obsesionada con sensor full frame y estas cámaras también funcionan a la perfección. Y al final lo que se busca es algo que sea pequeño, que no pese mucho y que funcione bien. Es una cámara que está pensada para crear contenido 360. Para una persona que necesite hacer fotos, hacer vídeo, va a grabar vídeos en vertical, que eso ahora mismo es muy importante, tanto para móviles, Instagram... Podéis hacer streaming directamente con la cámara para YouTube. También tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, porque todo lo que grabemos o hagamos fotos lo tenemos que editar muy rápido y publicarlo muy rápido también. Tenéis conexión de micrófono, pero no hay conexión de auriculares. Pero bueno, no es ningún drama. Podemos usar un micro direccional que tenga conexión de auriculares, que los hay. Un micro inalámbrico que tenga en la petaca receptora también conexión de auriculares y así podremos escuchar el audio. O si nos vemos muy apurados, tenemos los niveles por menú en la pantalla para ver si nos satura o no el sonido. Aquí vais a poder cambiar el modo de enfoque. El cuerpo de la cámara no está estabilizado, pero las ópticas sí. Al ser una cámara tan pequeñita y que pese tan poco, os va a ser muy fácil usar un gimbal que sea pequeño y que sea fácil de calibrar. Y ahora os voy a hablar de las características técnicas que ya sé que a vosotros os encanta. A mí no me gusta tanto porque al fin y al cabo yo creo que lo importante está aquí y en vuestra mirada. Y que esto es una herramienta. Tiene un sensor de 24,2 megapíxeles. Si necesitáis hacer ráfaga en fotografía vais a poder a 15 fotogramas por segundo en obturador mecánico y hasta 23 con obturador electrónico. En cuanto al vídeo vais a poder grabar en 4K hasta 30 fotogramas por segundo sin recorte. Y en 4K hasta 60 fotogramas por segundo con recorte. ¿Qué queréis hacer cámaras lentas? También podéis. Hasta 120 fotogramas por segundo en Full HD. No tiene el C-Log de Canon pero sí que tiene el modo HDR. Que eso os va a ayudar a tener una imagen más compensada. Que no tengáis que escoger si voy a exponer más el cielo o expongo más el suelo. Como esta cámara es un nuevo sistema de mirrorless de Canon también vienen nuevos objetivos. Han sacado otro objetivo que es el 18-150 y este que tenemos aquí es el 18-45. Es un objetivo STM. Los objetivos de las mirrorless de Canon son RF y estos incorporan una S porque son más pequeños. RF-S de Small. El kit rondará los 1.180 euros aproximadamente y tendremos la cámara a finales de julio. Además la cámara viene con este flash. Si tenéis alguna duda, pregunta o lo que se os ocurra dejarlo en los comentarios. Solo recordaros que este es el canal de YouTube de nuestra tienda, Casa Nova Foto. Tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona en Ronda Universitat 35 y otra en Madrid en calle Van der Goten 8. Y también tenemos nuestra página web y nos podéis encontrar en las redes sociales. Lo dejamos en la caja de descripción. Cuando tengamos la cámara no dudéis en venir a probarla a la tienda.